A dos días de haberse realizado el Censo 2022, la cuenta oficial de Twitter anunció los primeros datos previsorios. Somos 47.327.407. Estos son los primeros resultados del Censo 2022 que deben interpretarse como tendencia de operativo de campo. Pero para entrar más en detalle, se conoció que el 47.05% de ese número son varones y el 52.83 mujeres, mientras que el 0.12% no fue asociado a ninguno de estos dos sexos. De acuerdo con estos datos, se estipula que la población argentina en 11 años y medio creció algo más de 7 millones de personas. Luego de que se anunciaran estos primeros datos, el presidente Alberto Fernández expresó en su cuenta de Twitter. Somos más de 47 millones de argentinas y argentinos. Hoy, gracias al esfuerzo de todas y todos, tenemos más certezas para trabajar por un futuro mejor. En su página oficial, el INDEC anunció que quienes no hayan recibido la visita de los censistas durante el pasado miércoles y no completaron el Censo Digital, tienen tres opciones para ser contabilizados. Esperar a la persona censista durante la etapa de recuperación, que será entre el 19 y el 24 de mayo, responder el Censo Digital, comunicarse al 0800-345-2022 o escribir un correo electrónico a censo-indec.gov.ar. También anunció que fueron 23.813.723 las personas que realizaron el Censo Digital. Y dio a conocer que la próxima difusión de resultados serán presentados en 90 días.